Así es como se anuncia un toque de queda. Amigos y amigas, hoy es un día histórico en el cual tenemos las medidas del gobierno para resguardar la salud de los guatemaltecos. Estaba en la televisión observando que salió una señora ahí corriendo, un auto pasando, la policía persiguiéndolo y no toman las medidas que se están dando para los guatemaltecos. Hago este video para dejarlo en la historia, vamos a hacer unos pocos minutos para siempre como lo diría uno de los grandes youtubers. Quiero agradecerle a todos los guatemaltecos que están en casa y que van a ver este video. Compártanlo con sus amigos y díganle, Selvin Darboz le manda un saludo a todos los guatemaltecos y a las personas alrededor del mundo que están en su casa guardando su salud y la de los suyos. Pasamos al siguiente tema que son las medidas para el COVID-19 en Guatemala y alrededor del mundo. La primera medida es, ya la mencioné, quedarse en casa. La segunda medida, vamos a ir rápido, es denunciar los abusos de precios que se están dando en las tiendas. Si ustedes ven que el maíz está a 5 quetzales la libra, el tomate a 10 quetzales, a 20 y todo lo que se vaya subiendo, contacten a la DIACO para poder denunciar este tipo de abuso. Número 3, la higiene. Todo lo que ya se ha dicho en cuanto a higiene, como ping pong, como no sé quién, como no sé cuándo. Lavémonos las manos, tapémonos la boca al salir o una bufanda o una mascarilla. Lo mejor que ustedes puedan tener al alcance de su mano porque no todos tenemos las posibilidades de agarrar una mascarilla profesional y ponérnosla. Como cuarto punto, quiero recomendarles el cuidado a las personas mayores de 65 y podríamos incrementar un poquito personas de 55 años que necesitan apoyo y que necesitan ser protegidas por nosotros, sus familiares. El número 5 sería los alimentos. Tener mucho cuidado y no comprar en donde comprábamos antes con la señora del mercado, con el señor de la vecindad. No, que la mayoría de alimentos que vayamos a consumir sea de entrega a domicilio de las franquicias grandes en las cuales los guatemaltecos han confiado. No vamos a mencionar marcas porque no nos están patrocinando, pero sí quiero recomendarles que sea lo mejor y empacado. Y los productos tienen que vencer después de abril de 2020. El número 6 sería acatar las órdenes del toque de queda. Lo mencioné al principio y decía que vi gente salir, vi gente que ya fue capturada hasta este momento cuando ya son las 6 de la tarde con 4 minutos. Es muy serio este punto. Tomemos las órdenes por parte de nuestros gobernantes. No quiero que tú que estás viendo hoy en casa este video mañana o pasado vayas a caer en manos de la autoridad. Por favor, quédate en casa. El número 7 es reunirse con la familia y tomar un tiempo de meditación para platicar también cosas de suma importancia. Usemos las redes sociales para transmitir alegría, para transmitir algo bueno, pero TikTok no. La cosa es que tratemos de pasar más tiempo con la familia o haciendo algo productivo. Como diría alguien por ahí, descansar ahora se está volviendo productivo porque estamos salvando muchas vidas. Amigos y amigas, como lo dice nuestro presidente, voy a darme la potestad de hacerlo y de decirlo. Que Dios bendiga a los países que están pasando por esta triste realidad y que Dios bendiga a Guatemala. Su amigo Selvin Lavoe se despide, esperando que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. A la hora que vayan a ver este video y en donde lo vayan a ver, que espero que sea en casa. Que Dios los bendiga y con permiso, los veo en una próxima. Y recuerda, quédate en casa a no ser que sea algo imprescindible. ¡Coño! Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video. Radio 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 Radio